Hola a todos, soy Jesús López, para los que no me conocen me dicen el transformador porque me gusta reutilizar materiales y piezas de desecho para transformarlas de nuevo en cosas útiles y esa es la temática de este canal. Todos sabemos que actualmente hay mucha basura de todo tipo que contamina a nuestro planeta y si lo utilizamos o reciclamos contribuimos a mejorar esta situación. Así que acompáñame a ver cómo podemos transformar las tarjetas electrónicas de desecho en un bonito adorno para tu taller oficina. Comenzamos. Aquí tenemos varias tarjetas electrónicas de desecho, estas son de televisor, pueden ser de computadora. La idea es formar una figura para que podamos colgarla en nuestro taller u oficina. La figura es a su elección, puede ser el logotipo de su empresa. Yo en mi caso escogí hacer a mi país, México, y conseguí el mapa de la República Mexicana para hacerlo a sus dimensiones reales. Vamos a enfocarnos ahora en el molde. En este caso, como es un mapa, en el dibujo original, por las orillas, hay muchas curvas. Lo que vamos a hacer es, con un marcador y una regla, trazar de líneas rectas lo más posible para que el trabajo sea más fácil. Una vez que ya tengamos todo el perímetro trazado por líneas rectas, lo cortaremos y nos servirá de plantilla para pasarlo a un material más sólido. Yo les recomiendo madera de poco espesor, este es tripline, y después lo cortará con una caladora. Yo no podría hacerlo de esta manera, así que haré el trazo en este material que es cartón. Aquí le llamamos papel cascarón. Papel cascarón lo utilizan en trabajos escolares. La idea es, sobre ese dibujo, ir pegando las tarjetas. Lo iremos realizando como si fuera un rompecabezas. Ya una vez que tenemos cortado el molde, lo vamos a pasar a la madera. Recuerden que yo lo estoy haciendo solamente para realizar el video en este cartón. Ya tenemos la base cortada con la figura deseada. Ahora solo pegaremos las tarjetas. Quedarán siempre algunos espacios o huecos. Y para eso les haré algunas recomendaciones. No debemos perforar o cortar con sierra las tarjetas y menos los circuitos electrónicos. Ya que en su interior contienen materiales tóxicos. Si usted quiere hacerlo para un mejor acabado, será bajo su propio riesgo. En estos casos, deberá hacerlo en zonas libres de estos componentes electrónicos. Como pueden ver aquí, esta zona sí se puede cortar con mayor seguridad. Yo les recomendaría hacer cortes solamente con unas pinzas. Y no cortar con sierra o perforar para su mayor seguridad. Vamos a proceder entonces a pegar las tarjetas. Y al terminar, les diré cómo podrán rellenar esos huecos que faltan con mucho menos trabajo y riesgos. Para poder rellenar los huecos que no se pueden cubrir con las tarjetas, necesitaremos una pintura acrílica, color verde oscuro, semejante al tono de las tarjetas. Y lo que haremos es pintar la base con esa pintura verde. Y después, lo que vamos a hacer es utilizar piezas obsoletas para rellenar esos huecos. Y los pegaremos con la pistola de silicón y quedará algo como esto, para que se vea todo el contorno cubierto. Podemos utilizar también cables para simular interconexiones entre las tarjetas. Ya tenemos la maqueta completamente terminada. Vamos a verlo a detalle. Para prevenir cualquier tipo de contaminación por los materiales de las tarjetas, cubriremos con laca o barril transparente todas ellas y quedarán completamente encapsuladas. Quiero añadir luz de fondo para una mejor vista, así que cortaré de una barra de silicona varios tramos de un centímetro y los colocaré en la parte trasera como topes para poder colocar leds en la parte posterior. Aquí los podemos ver ya instalados. Después pegaré papel aluminio a donde irán colocados los leds. Yo usaré tiras led de 12 voltios. Aquí vemos una prueba previa con los leds encendidos. Y en esta toma ya podemos ver bien la iluminación deseada. Ahora lo colgaremos en la pared. Aquí pueden ver ya el trabajo terminado. Eso es todo en este video amigos. Ahí está el resultado de lo que podemos hacer con basura electrónica. Los espero en el próximo video, si Dios lo permite. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!